Hola a todos, en este primer video vamos a dar los primeros pasos con Swift, para eso vamos a necesitar el ambiente de desarrollo oficial, ve a tu Apple Store, aquí tienes que escribir Scout y le das a Enter, y simplemente instalas este programa que es nuestro ambiente de desarrollo de software, es nuestro ID, viene siendo nuestro Android Studio, pero para iOS, este es el Android Studio, de Apple, podría verlo de esa forma, simplemente tienes que instalarlo, yo en mi caso ya lo tengo instalado, simplemente le tengo que dar aquí al botón abrir, pero son unos pasos muy sencillos, al igual que cualquier instalación que nosotros hacemos en Windows, prácticamente se desinstala solo, pesa unos cuantos GB, pesa alrededor de 5 GB, así que probablemente demoré un tiempo en terminar de instalar, pero cuando ya lo tengas listo, simplemente le das aquí a abrir, se presentará una ventana como la siguiente, aquí tenemos tres opciones, podemos iniciar un nuevo proyecto desde el Playground, que es ideal para hacer nuestras pruebas, que es lo que vamos a hacer en estos momentos, y aquí también podemos crear un proyecto, que nos permite crear aplicaciones para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, o Apple TV, esta es la opción que nosotros tenemos que seleccionar si queremos desarrollar una aplicación como tal para iOS, que cubra uno o más de estos dispositivos que nos listan aquí, y esta opción es simplemente para clonar un proyecto existente, como les mencioné antes, vamos a darle clic aquí, se nos presentarán estas opciones, vamos a seleccionar la de blanca, y vamos a darle a Next, aquí nos está preguntando la ubicación, yo le voy a dejar la ubicación por defecto, voy a colocarle pruebas, y voy a darle a crear, momentos después se nos presenta este editor que nosotros vemos aquí, vamos a borrar todo el contenido, para no trabajar con nada de esto, lo primero que vemos es el toolbar, con algunas opciones, aquí nos permite dividir la pantalla en distintas configuraciones, esto también lo vamos a cubrir más adelante cuando nosotros estemos creando nuestra primera aplicación para iOS, aquí por ejemplo tenemos lo que sería la vista completa para nuestro editor, para el código, aquí si estuviéramos trabajando con algún elemento visual, por ejemplo un layout, aquí veríamos la parte visual de nuestro layout, y aquí veríamos el componente asociado a nuestro layout, de igual manera esto lo vamos a cubrir un poco más adelante, vamos a darle la opción que está por defecto, esta otra opción que tenemos aquí nos permite mostrar u ocultar algunos paneles, por ejemplo el panel lateral, este de abajo que es la sección de debugger, y este panel lateral aquí, que viene siendo nuestro panel de navegación, este panel que tenemos aquí es el panel de resultados, como lo vamos a ver en unos momentos, y por supuesto la pantalla central que es donde nosotros colocamos nuestro código, aquí la idea es realizar algunas primeras pruebas con Switch, para empezar a acostumbrarnos a su sintaxis, que como vas a ver es muy similar a la de Cosme, así que coincide en mente vamos a empezar conociendo sus tipos de datos, y el primer tipo de datos que vamos a conocer son los strings. Como puedes ver no hay nada diferente a los strings que manejamos en otros lenguajes de programación, como calling, java, php, java script, lo que tú quieras, es prácticamente lo mismo, una cadena de texto, en este caso esta cadena de texto, la podemos asociar a una variable, para eso colocamos la palabra reservada var, seguido del nombre de la variable, y el signo de igualdad, para ejecutar nuestro código lo podemos presionar este pequeño botón que tenemos aquí, o también podemos presionar este botón que tenemos aquí, y también veremos los resultados por lo que sería el panel de debugger, vamos a darle a este, y aquí vemos el resultado, este panel también puede actuar de como si fuera un debugger, pero en este caso por cada línea de código que nosotros programemos, aquí vemos nuestro hola mundo, aquí podemos inspeccionarla más, nos sale esta pequeña ventana aquí, de igual manera este pequeño rectángulo que vemos aquí, nos permite mostrar más resultados, en este caso esto es una variable que nosotros podemos cambiar en la ejecución de nuestro código, por ejemplo si ahora decidimos que nuestro texto tenga otro valor, por ejemplo, otro texto, podemos hacerlo perfectamente, vamos a darle nuevamente aquí, y ahora vamos a ver el resultado aquí, pero en Swift también tenemos lo que serían las constantes, para eso tenemos que emplear let, en vez de para, en esta oportunidad nos va a dar un error, porque nos está diciendo que nuestra variable texto, es una constante, ya que la definimos con let, por lo tanto vamos a borrar este texto que ahora tenemos aquí, vamos a darle en esta oportunidad a este icono que vemos aquí, y obtenemos el mismo resultado, en este caso si estuviéramos imprimiendo algo por consola, lo veremos aquí, que lo veremos un poco más adelante, el otro tipo de datos que nos puede faltar son los enteros, en este caso un entero, es la misma lógica, nosotros declaramos var para las variables, y let para las constantes, en este caso estamos indicando el nombre de la variable, que es h, la igualdad, y aquí vamos a indicar algún valor, por ejemplo 30, y si le damos a ejecutar, aquí veremos el resultado, aquí como ves no estamos indicando ningún tipo de dato, en este caso Swift lo está infiriendo, pero también podemos indicarlo explícitamente, para eso indicamos dos puntos, indicamos que esta variable va a ser de tipo entero, lo mismo podemos hacer con los strings, y al darle a ejecutar es el mismo resultado, el próximo tipo de datos que vamos a ver son los números flotantes, en este caso vamos a declarar una constante, llamado pi, y vamos a indicarle que su valor va a ser 3.141, en este caso estamos indicando por defecto que esta es una variable de tipo double, vamos a colocar cualquier cantidad de números aquí, vamos a darle aquí en el play, y aquí vemos el resultado, es lo mismo que nosotros aquí, coloquemos aquí double, y ejecutemos nuestro código, aquí veremos el siguiente resultado, el otro tipo de dato que es similar al double, viene siendo los flot, que ya son menos utilizados, al momento de ejecutar vemos el resultado, vemos que simplemente agarra lo que serían 6 partes decimales, como veis por defecto switch emplea lo que serían los double, si aquí lo borramos, aquí vemos el resultado, este tiene mucha más precisión a lo que se refiere a su parte decimal, como veis son tipos de datos similares, son los mismos que tenemos en otro lenguaje de programación, como lo mencionaba anteriormente, el próximo tipo de datos que vamos a ver corresponde a los booleanos, aquí vamos a colocar var, vamos a crear una variable llamada pull, y aquí vamos a asociarle true, para indicar que es la verdad, como veis nada nuevo, aquí vemos el resultado, o false, simplemente es un tipo de dato que permite dos valores, true o false, y finalmente para imprimir por pantalla, usamos lo que sería la función prim, en este caso vamos a imprimir este texto, colocamos aquí texto, le damos aquí al play, aquí vemos el resultado, y aquí también vemos el resultado de nuestra consola, en esta oportunidad se están apareciendo las impresiones por consola, en nuestra sección de debut, aquí también podemos colocar otro texto, aquí vamos a colocar por ejemplo, hola mundo, vamos a cambiarle, aquí el texto a nuestro string, aquí vamos a indicar el más para concatenación, y vamos a ejecutar nuestro código, para eso presionamos este pequeño triángulo que tenemos aquí, o simplemente este icono que tenemos aquí, y aquí vemos el resultado, esto sería para la concatenación, por supuesto podemos agarrar este mismo texto que tenemos aquí, y asociárselo a alguna variable o alguna constante, por ejemplo, por ejemplo, otro, funciona de la misma manera, la otra técnica que tenemos aquí para trabajar con los textos, sería lo que se conoce como la interpolación de los textos, para eso vamos a agarrar nuestra constante de texto, y aquí vamos a colocar la barra invertida, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí colocamos nuestra constante o nuestra variable, esto es ideal para cuando nosotros queremos componer lo que sería un texto, de una manera sencilla, sin la necesidad de estar concatenando en exceso, por ejemplo aquí vamos a agarrar este texto nuevamente, bueno, vamos a probarlo aquí, primero, aquí vamos a colocar otros, para trabajar un poco con otros, aquí vamos a darle a ejecutar, aquí vamos a resultados, como ves aquí, esto corresponde al valor de nuestra constante que tenemos definido aquí, vamos a agarrar nuestra constante, vamos a colocarla nuevamente aquí, y vamos a darle el play, y aquí vemos nuevamente el resultado, como ves si tuviéramos que concatenar todo esto, sería un poco más problemático, se puede hacer perfectamente, pero es mucho más transparente, mucho más limpio hacerlo de esta manera, con la interpolación de textos, en cuanto a lo que serían nuestros valores numéricos, es decir nuestros enteros y nuestros flotantes, tenemos las mismas operaciones, es decir, tenemos la suma, aquí tenemos el resultado, tenemos la resta por supuesto, aquí me parece un problema ser guión, tenemos las divisiones, prácticamente lo mismo que nosotros tenemos en otros lenguajes de programación, y tenemos las divisiones por el módulo también, y aquí vemos el resultado, la versión acortada de esto por ejemplo, simplemente sería colocar un más aquí, y borramos aquí, y le damos aquí a ejecutar, y aquí vemos el resultado, un dato curioso es que, Swiss no permite lo que sería, este operador que tenemos aquí, como ves lo toma como un error, en la mayoría de las lenguajes de programación, simplemente le agrega uno de manera automática, a nuestra variable, pero en Swiss no funciona, aquí vamos a agarrar nuevamente nuestra variable, si intentara ejecutar esto, aquí te mostraría lo que serían los errores por consola, aquí le está indicando, que no puedes emplear este operador, por ejemplo vamos a hacer otra prueba, vamos a agarrar nuestra constante texto, y aquí vamos a, indicarle otro texto, si intentamos ejecutar esto, también nos va a dar un error, ya que nos está diciendo aquí, que no podemos asignar un valor, a nuestra variable texto, ya que es de tipo let, es decir, es una constante, y aquí nos está diciendo, donde está el error, que es precisamente aquí, que es este otro, banner informativo que tenemos aquí, y por último lo que vamos a ver, serían como agregar comentarios, es lo típico, aquí tenemos lo que serían los slash, o las barras, para indicar un comentario en una línea, también tenemos el slash, seguido del asterisco, para indicar comentarios en múltiples líneas, o en una o más líneas, y perfecto, con esto ya cubrimos lo que sería la parte más básica, para trabajar con suite, y perfecto, Gracias por ver el video.